Hola, hola, Manuel Suárez nuevamente aquí en Mercadero TV, curso dominando Facebook para negocios. Se está formando todo muy bien. Estamos pasando a través de toda la configuración de todo eso, que puede ser muy confuso. De hecho, hay muchas personas que solamente por la complicación de la configuración abandonan el proyecto y ya ni siquiera lo hacen. Así que esto es mucho más importante de lo que ustedes piensan o a lo mejor ustedes se han dado cuenta. Tener esto bien configurado desde el administrador comercial hasta la cuenta publicitaria, hasta las personas que administran, hasta las páginas conectadas. Todo eso que estamos haciendo, yo me he dado cuenta que muchas personas no tienen la mínima idea de cómo hacer. Esto nada más de por sí es suficiente para darte el poder para que ustedes arranquen hacia tener el éxito que se merecen después de estar ustedes invirtiendo en este curso. Así que buenísimo. Ahora yo les quiero dar a ustedes una visión completa. O sea, generalmente viendo todo lo que es la cuenta publicitaria y el poder de todo eso. Y simplemente les quiero dar yo mi punto de vista referente a los puntos importantes de lo que es la cuenta publicitaria. El administrador comercial tiene adentro la cuenta publicitaria y vamos a ver un poquito acerca de eso. Aquí nuevamente estamos en mi computadora. Estamos en el administrador comercial. Vamos a entrar al administrador comercial que hemos estado creando durante todo el curso, que es ese de Mercadeo TV. Entramos aquí y aquí está lo que hemos creado hasta el momento. Ahora vemos varias cosas. Si se fijan aquí, miren qué interesante, ¿verdad? Cuando entramos a la página principal, lo que le llaman el homepage, ahora estamos viendo varias cosas aquí. Me voy a hacer un poquito más pequeño para que ustedes vean bien todo esto y que no esté yo tapando con mi cara ni cuerpo nada de esto. Así que ustedes pueden ver ahora que aquí tenemos varias cosas. Arriba pueden ver que dice cuentas publicitarias. Tenemos una sola marca, tenemos una sola compañía dentro del administrador comercial y es Mercadeo TV. Ese Mercadeo TV tiene una forma de pago conectada y ese Mercadeo TV tiene administradores de la cuenta como Manuel Suárez, como Jorge, como Ernesto. Y ese Mercadeo TV también tiene unas páginas conectadas dentro de ella, que son Mercadeo TV Elite Fans, Mercadeo TV Elite, Mercadeo TV. O sea, están todas metidas acá adentro, ¿no? Entonces, de hecho, aquí la pueden ver aquí como va aquí en este lado. Cuando ustedes entran aquí, ustedes pueden ver como una visión elevada de lo que está pasando. Las campañas activas, el importe gastado, pueden cambiar en los últimos 30 días, en los últimos 7 días. Todo eso lo pueden hacer aquí adentro. Entonces, aquí, usualmente, el primer paso que yo hago para entrar a la cuenta publicitaria es nuevamente el Hamburger. Yo me voy a Hamburger y le doy Administrador de Anuncios. Déjame ver si lo ven bien aquí. Me voy a acercar a esto. Ve donde dice Administrador de Anuncios. ¿Ok? Yo lo aprieto aquí y voy a entrar al Administrador de Anuncios, que es donde yo hago todas las magias. Muchos de ustedes que están aquí conmigo, yo los alcancé porque yo creé un anuncio aquí adentro. Mi gente, no hay ningún anuncio creado aquí todavía porque no hemos hecho ningún anuncio. En el curso vamos a hacer varios anuncios juntos para que ustedes vean cómo yo los creo desde cero. Así que por ahí viene eso pronto. En el módulo 6 empezamos de lleno a cubrir la creación de anuncios. ¿Ok? Así que para allá vamos. O sea, aquí hay una visión completa. Es un tema general en referente a lo que es la cuenta publicitaria. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, cuando tengamos varias cuentas, cuando tengamos varias compañías que nos estemos manejando, varias marcas, ustedes aquí en este menú que está acá arriba, ¿verdad? Déjame ver si lo estoy señalando bien. Al revés, acá. Mira. ¡Wow! Este, es que aquí está complicado apuntar, ¿no? Pero ustedes ven. Me voy a acercar un poquito para acá. Y ustedes pueden ver acá arribita de mí. Eso que está ahí son las cuentas publicitarias. ¿Ok? Que nosotros tenemos acceso a ellas. En este caso, yo tengo aquí en el administrador comercial, si te fijas, el que nosotros creamos es Mercadeo TV. O sea, nada más tengo una yo ahí adentro que fue la que nosotros creamos. Aquí hay diferentes opciones. Yo le puedo dar crear campaña. Entonces, ya me voy a la página de crear una campaña que eso lo vamos a ver más adelante. Vámonos para atrás de regreso. Y entramos aquí. Campañas, conjunto de anuncios, anuncios. Muchos de ustedes ya saben un poquito acerca de eso, porque yo cubrí eso en el entrenamiento gratis que yo doy en Mercadeo TV. Pero aquí es donde se crea todo. Yo puedo cambiar, por ejemplo, para este mes, para los últimos 30 días, para el mes pasado, la semana pasada, la duración total, para ver los resultados de la campaña, cuánta gente alcanzamos, las campañas que estaban corriendo, cuánto lo gastamos por cada campaña, el rendimiento, cuántas veces se repitió. Por ejemplo, cuando vemos esto que está acá, esta columna que está aquí, podemos ver que en el rendimiento, como ven que se está abriendo aquí, me voy a poner al lado de esto, aquí arribita, ustedes pueden ver que el rendimiento, déjame ver si me puedo acercar a eso. Me parece que no me deja acercarme porque estamos en el administrador de anuncios, que no te deja acercarme muy de lleno a esto, ¿no? Pero ustedes pueden ver todo básicamente aquí, la entrega, la interacción, las veces que se vieron el video, interacción por mensaje, todo se puede ver aquí adentro. Así que ahora que yo acabe este video, mi gente, lo que quiero que hagan es que hagan una práctica. Váyanse al administrador de anuncios, a la cuenta publicitaria que ustedes ya tienen que haber creado, y empiecen a tocar por todas partes todo. Toquen la campaña que está aquí, para que vean las campañas que tienen activas, que probablemente no tienen ninguna todavía, los conjuntos de anuncios, los anuncios, la duración total, los filtros, y cualquier pregunta que tengan, apúntenla, ¿ok? Y me la hagan a mí en los eventos en vivo, para que nosotros tengamos muchos temas que cubrir, para seguir evaluando la información importante y seguir expandiendo las áreas de conocimiento. ¿Ok? Entonces, aquí podemos buscar información, nombres del conjunto, identificadores, o sea, todo, mi gente, aquí está todo lo que necesitamos nosotros para poder ser exitosos. Quería darle una visión elevada, quería darles una exploración a fondo del tema, para que ustedes entiendan que aquí se va a empezar a hacer todo. De hecho, aquí hay un botón que dice crear anuncios, ¿ven eso? Desde ahí yo puedo empezar a crear anuncios. Para crear los anuncios del negocio, en este caso Mercado TV, aquí es donde ocurre todo, mi gente. Así que, ya lo tienen que tener creado, ya tenemos que estar en el camino correcto, ya tenemos todo esto configurado en camino y listo, para empezar a expandir el negocio y para empezar a alcanzar a más personas. Es una cosa muy emocionante, mi gente. Estamos acercándonos ya hacia nuestra meta principal, que es empezar a capturar mucha atención en esta época moderna, donde podemos capturar mucha atención con poquito esfuerzo. Está muy emocionante. Así que, váyanse a actuar en eso. Paren este video inmediatamente cuando yo acabe esto. No pongan otra lección, váyanse, empiecen a tocar ahí el administrador de publicidad, la cuenta publicitaria por todas partes y vuélvanse muy familiares con esto. Mientras más familiares ustedes se vuelvan con esto, mientras más relación tengan con ello, mejor se van a poder conectar conmigo para yo poder contestarles su pregunta más avanzada. Así que, nos vemos en la próxima lección. Un abrazo, el conocimiento es el poder y seguimos avanzando hacia adelante, mi gente. Un abrazo grande. Un abrazo grande.